. Aunque te caigas y te levantes, Giannina Maradona se jugó a fondo por Claudia Villafañe. Giannina Maradona está quebrama. . Y salió como una leona a defender a su mamá, Claudia Villafañe, de las acusaciones de tres de sus tías, que fueron al programa de Jorge Rial a defenestrar en contra de ellas. La ex del Kun Agüero publicó una emotiva carta en Instagram. . Mira al final de la nota. . Ana, Kitty y Lili armaron un revuelo con sus declaraciones en intrusos y como era de esperar, enfurecieron a Dalma y Giannina por el calibre de las acusaciones realizadas por las mujeres, sobre todo, en contra de Claudia Villafañe, a quien acusaron, entre otras cosas, de quedarse con plata que era de Maradona y correspondía a pagos al fisco italiano. . Giannina, indignada, escribió una carta de defensa a su mamá. . Te elegí, y volvería a elegirte como mi mamá. . Aprendí mucho de vos, y estoy orgullosa de saber quién y cómo fuiste. . Muchas veces te rete y me enoje por ser tan noble con ciertas personas que no valían la pena, hoy ya más grande entiendo que es tu forma de ser y te admiro más que antes. . Me enseñaste que amar es algo muy valioso y que no cualquiera puede hacerlo, me enseñaste que el respeto es sagrado, el amor es incondicional y que siempre se puede seguir adelante, indicó en el texto. . Que la vida se transita aunque te caigas y te levantes mil veces. . Lealtad Villafañe, agradezco tenerte, agradezco haber vivido tantas cosas sabiendo que estaban tus brazos para abrazarme y consolarme. . Tu calma era mi remedio para sobrellevar cualquier cosa que se viniera. . Agradezco haber sido junto a Dal tu prioridad. . Gracias ma, me diste cátedra de lo que es la vida, de lo que es amar. . Gracias vida mía, mi vieja es de otro planeta. Se lo mandé recién por WhatsApp pero quise compartirlo con todos ustedes, indicó la mediática. . . .